Sí, con Lucas Albertengo estamos. Decía Sara que fue justo el empate, ¿coincidís? ¿O crees que porque manejaron un poco más la pelota merecían algo más? Sí, bueno, creo que en líneas generales fuimos un poco más que Boca, fuimos superiores. Tuvimos mala pelota, ellos por ahí nos complicaron a lo último con la expulsión un poco, pero creo que fuimos un poco superiores, pero bueno, no sirve de nada ser superiores en un partido si no podemos terminar de concretar las situaciones. Otra vez no empatan un partido que teníamos bastante controlado, pero bueno, no queda otra que seguir. ¿Qué explicación le encontraron a la expulsión de Mancuello? ¿Qué le dijo el árbitro pierde en un jugador importante para el Clásico frente a Racing? Sí, justo Mancú, jugador más importante que tenemos y más contra el Clásico, pero bueno, vamos a tener que salir a hacer lo nuestro como tratamos de hacerlo siempre. Sabemos la importancia de Mancú, pero bueno, en lo personal, por ahí la jugada me pareció que había salido, no sé cómo lo habrán visto ustedes de afuera, pero a mí me pareció que había salido, pero bueno, reaccionó y ya todos vimos lo que hizo, pero bueno, es un momento de calentura del partido. ¿Se siente la presión de la gente que viene Racing? ¿El reclamo de volver al triunfo quedaron un poco lejos de la punta del campeonato? Sí, bueno, sabemos que por ahí la gente quiere ganar el Clásico, nosotros también, vamos a hacer lo posible para hacerlo, obviamente todos estamos con intenciones de mejorar, de levantar, de ganar, pero bueno, creo que se están haciendo bastante bien las cosas, nos falta por ahí coronarlo en los resultados nada más. Gracias Lucas. De nada.